Muy buenas, bienvenidos todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Caps comentando un servidor para darle candela al Dux Internacional de Chiquitito de Madrid Vamos a darle hoy, vamos a ver en el día de hoy qué tal nos va siendo pues con la preparativa en cuanto a la pretemporada que ya se viene, qué dice, qué hace y con algún fichaje que puede que igual venga o no, ya veremos porque la plantilla está bastante interesante ¿eh? Falta la cesión de un extremo por banda izquierda y yo diría que teníamos la plantilla ya junto al lateral si no recuerdo mal, ¿había algo más que se me olvide? Creo que no ¿no? Era interior inverso de ataque por banda izquierda de combinar con Aterbele de cesión de revulsivo y Carlero que fuera titular también cedido, yo creo que el resto está Maricarmen que dice para chuparse los dedos ahí, mojar pan ahí hasta que no hubiera mañana, ¿eh? Pillar ahí el migajón de pan y hacer ahí Vamos ahí chavales, a darle candela Avanzamos, espero que estéis todos muy bien, bienvenidos todos familia, ¿qué tal? ¿qué dicen? Zacismo, que fue ahí la poli, ya estaba el tío nervioso mirando el horario, ¿cómo estamos? Igneo, muy buenas Juan, de que hice el Luca, ¿cómo estamos? Jojo, Titán Carramelo que dice, dice en clase y aquí apoyando a muerte, cuidado, ¿eh? Luca, como digo, muy buenas Eduardo, que dice el Exo, ponte a hacer las cosas aburridas que llevo a casa en 5 o 6 minutos y los auriculares de BT se han quedado sin baterías, Exo Vaya tela, ¿eh? Vaya tela, de verdad, ¿eh? ¿Cómo estamos? Adame, muy buenas, pero sí, sí, ahora se viene igual renovaciones, cosillas, no, cositis, ¿no? ¿Qué dice el Ricardo? Ojo, ¿eh? Buenas, ¿cómo estamos? Chinky, muy buenas, Gory, bienvenido David Eh... somos 60K ya, ¿eh? Sí, 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 en YouTube ya, un aplauso, ¿no? Clap, clap, por favor Por favor, por favor Keisel Ricky Si se ponen centrompistas top, le vendría un plus a... Exo, estamos con unos centrompistas top ya, ¿eh? Por favor, de verdad, ¿eh? Precursor de vuelve calvo y no valoras lo que tenemos en el centro del campo, Exo De verdad, ponle las pilas ya al cacharro ese ya, ¿eh? Oferta del Dux por Jankovic aceptada. Ojo, Mari Carmen que dice, que hace con esa cara Ulisse, ¿eh? Y a ponerle titular vitear Intentará traer en fichaje adecuado Sí, bueno Ahora encima quieres que le traiga aquí a la familia, ¿no? Enviará un cursito Sí, sí, lo que tú quieras Titular habitual Ahí está Vamos para allá ¡Uh! Vale, un millón, no está mal, ¿eh? Se paga Se le paga también Cláusula Se le paga también Aumento del suelo anual Te me calientas, ¿eh? Te me relajas ahí un poquito Lo del banquillito también te me relajas, ¿eh? Y por partido también te me relajas, ¿eh, crack? Tres años Y le iba a bajar a 1,02 1,28 1,11 1,28 1,14 Vale, pues ya estaría, ¿no? O sea, afirmamos, ¿no? Familia que dice que hace Mari Carmen ¡Ojo! Vale, ahí El Dux está intentando conseguir el acuerdo de cesión de Diallo Y la oferta de Diallo aceptada también Incansable centrompista de chiquitito, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Oye, ¿queréis que debería ya ir mirando cesiones? O lo ideal es esperar hasta que ya se pase el cambio de la pretemporada Que comience, que arranque, que dice, que hace Y al lío ya, ¿no? Porque igual a lo mejor ahora mismo no hay nada en cesiones disponibles No, lo puedo mirar, lo puedo gear Pero creo que no va a haber nada, ¿eh? A ver, sería la movida en, en, en jugadores Que pa, chavales, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Dar, bienvenido Vamos a tope con el Dux Decía por ahí, Ricky Le van a quitar el puesto de cesáreas Guarden el mensaje Menuda bestia Dice por ahí Exo, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Vale, a ver Voy a quitar estas mierdas, ¿vale? Y a poner por aquí lo que viene siendo el lateral No me ha hablado nadie, ¿eh? O sea, ha sido increíble Yo voy a mi bola, ¿eh? Os pregunto, nadie habla Pues bueno, pues yo voy a mi bola Y ya está, ¿no? Kevin Robinson Kevin Robinson Este Kevin Robinson Es muy ofensivo, ¿no, tío? O sea, es... Sí, sí Marcaje 8 a 12 El regate de 5 a 11 Es muy ofensivo Y encima no sabe ni regatera Jason Morris Jason Morris Más ofensivo todavía Es que esta gente son media puntas, tío O sea, no son carrileros Vienen de la Premier ¡Oh! 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 Es un poquito lento Es un poquito lento, my friend Le mandaría un ojeguillo, ¿eh? A mi hombre Marius Que está lesionado el tío ¿Hasta cuándo? Bueno, poquito tiempo Vale, vamos a pedirle por ahí un ojeguillo A mi hombre Marius Christensen, ¿eh? Viene del Bayern Y el chido este Por aquí no pasa ni Cristo, ¿eh? Increíble jugador, ¿eh? Regate un poquito justo Pero realmente me interesa un tío Que sepa defender bien Ya sabéis que va a ser un carrilo de apoyo Que va a apoyar Pero no va a ser un San Julián Que se recorra como si hubiera un mañana la banda, ¿no? Robert Whitton Es que esta gente no sabe defender, tío No sabe defender esta gente En Inglaterra Traer tus laterales es una mierda, ¿eh? ¡Uy, uy, uy, uy! Vale, solo pierna derecha No quiero interiores Daniel Tavares Un milloncito este Daniel Tavares Daniel Tavares Es más de lo mismo Es que son carreros puros, tío O sea, yo no quiero eso Yo quiero un tío que me defienda, ¿sabes? Un poquito más defensor, ¿no? Nada, esto es una mierda Creo que ya teniendo en cuenta eso Lo único que me tira es el Mario Os voy a esperar al resto a ver qué tal, ¿vale? Y a mirar ya por la banda Por aquí de interior A ver qué puede haber, ¿no? No hay mucha cosa por aquí Pero ¿por qué, eh? ¿Tenemos alguna movida para que me salgan tan pocos? Igual es básicamente porque Pues eso Hay que esperar, ¿no? Ratchai Uy Guau, pero es que me traigo a este, tío Me traigo a este y a Tervelé Se come los mocos, ¿sabes? Este tío, ¿quién es? Voy a mandar un ojeguito, ¿eh? Un ojeguito, un ojeguito Un ojeguito, un ojeguito Un ojeguito que dice, ¿eh? Simón Rudolf Ojo Rudolf, ¿eh? Del Bayern también, ¿eh? Joder, es que en el Bayern Cuidado, ¿eh? Pero este no me interesa Porque es puro extremo Yo quiero que sea diestro Este tampoco le quiero Valentín Becerra Del Getafe de Chiquitito También zurdo Adri Solo pierna izquierda Nada Este de aquí Zurdo también Javier Ruiz Nada, ya sabéis que quiero Un interior inverso Así que no me interesa nada El único es el Rattray este Que puede ser mi padre, ¿no? Y no me he dado cuenta Yo no me he hecho la prueba todavía, ¿no? Cállate la boquita No quiero hablar con nadie ¿Qué pasa, chavales? ¿Cómo estamos? José Locke Bienvenidísimo A tope A tope ese Dux Como siempre a fuego, ¿eh? 1.97 Decía por ahí Calibetis Es igual es rápido Que Raúl a los últimos días Dice por ahí Corre para atrás Dice por ahí Dark Buenas Caps Hola Chat Se viene New Season Top Dice por ahí Square Se viene, ¿eh? Se viene, ¿eh? Vamos a ver Esos dos chavales Que hemos pedido por ahí Y lo que hoy Veremos a ver qué tal Bueno, la economía pudiente Hemos tenido pérdidas Pero porque hemos Hecho lo de la ampliación De las instalaciones Ampliación de estadio Y todo el rollo, ¿no? Así que bueno Pero nosotros sacamos pasta Mes a mes generalmente, ¿no? Vale Contrataciones Reunión Esta gente se va a pirar, ¿no? Me parece magnífico El año que viene, ¿no? Supuestamente, ¿no? Vale Este hombre se va a pirar Javier, no sé quién es La verdad Estos tíos de aquí Directamente Designar, quedar libre Lo que pasa es que como veis No me deja la opción, ¿no? Contrato No, no puedo todavía Igual hay que esperar, ¿no? Reunión de políticas Mira por donde paso ya las políticas Por el forrillo Por el forrillo me las paso Quiñones Quiñones se confirma Ya sabéis Revulsivos del banquillo Creo que es un buen lateral suplente Así que aceptamos de una Y está mi hombre Quiñone Que dice que hace Revisión mensual Pues del manager Un 8 Estamos todos contentos Por aquí, pues eso Las mierdas esas Que me las parro por el forrito, ¿no? ¿De cuándo es el estadio ya? No llega a 18.000 Hay que esperar a que se aumente Que va a ser en agosto Cuando terminara la obra Y ahí directamente Nos metemos ahí Ojo que van a por Rufo Sí Mis cojones 33 Van a por Rufo Sí 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 ¿Qué pasa, Dex? ¿Cómo estamos? Muy buenas, bienvenido Vamos para allá Ojo, Isaac Diálogo que dice que hace Se viene ¿San Julián preparado Para irse al Málaga? Sí Sí Ojo, está valorado En 8 millones, eh Cuidado, eh Cuidado, San Julián Que igual hay que renovarte, eh Ojo, eh Al loro Maricarmen Que dice que hace Con esa cara a Ulises, eh ¿Creéis que deberíamos Meterle una mejora de contrato A mi hombre Leandro San Julián? Vale, 8 millones y medio, eh Cuidado con los milloncitos, eh ¿Qué pasa, Richard? ¿Cómo estamos? Bienvenido ¿O creéis que aún aguanta? A ver, hay que pagar 17 millones Para llevárselo 17, pero se pueden pagar, eh Que el Málaga Yo creo que tiene dinero Si pagan 17 de una A la calle Dice por ahí Ricky, tío Pero yo creo que Este tío es muy bueno, eh Suplantar a mi hombre San Julián Cuidado, eh Va para el próximo Mike Tyson, eh Mítico lateral, eh No sé, tío Hay que pensárselo Jankovic se viene también Y preguntan por aquí ¿Qué pasó? Qué pesadilla ¿Pero qué tenéis conmigo? Periodistas, de verdad No tenéis nada que hacer ¿Iros a hablar con otra gente? Hombre, por favor Ya está bien Dejadme tranquilo No quiero, no me apetece ¿Nos contamos a prueba De candidatos juveniles Del Dux? Se da a punto de terminar Muy bien Son todos muy malos Renuévalo de una Nos han robado Nos han robado un ojeador Y no me he dado cuenta yo Nos han robado un ojeador Chavales Y no me he dado cuenta yo Puede ser, ¿no? Y en todos por aquí Alguno que le acabe el contrato O algo Eh, sí Hay tres Estos de aquí, ¿no? Que son del filial O sea que Bueno, el único es este Vicente Que va donde va la gente, ¿no? Ahí está el tío, ¿no? Ah, voy a empezar un nuevo modo carrera Con el Ibar Pues a tope de la vida A disfrutarla, hombre Si se le llevan fichas Uno mejor y ale ya Pero por 17 millones Uno mejor, no sé No entiendo nada de Fútbol Manager Lo siento, Ibar Ya está bien, ¿eh? Pues ya hay que ponerse al lío, ¿eh? Por favor, ¿eh? Estaba CQ ¿Cuál es la pregunta, profe? La pregunta era Que si Que quieren Están detrás de San Julián Vale 8 millones y medio Es titular de chiquitito Tiene una cláusula de 17 Es el Málaga El que va detrás de él ¿Creéis que deberíamos renovarle? Que de 8 millones y medio A 17 millones Cuidado Soy de Argentina Y son las 9, profe Estoy dormido Ibar Vete ya a echarte un poquito de agua Por favor A mí no me vienes así Aquí a rendir, ¿eh? Por favor, Ibar Ya está bien, ¿eh? ¿Renovamos o qué? No van a pagar 17 Ni de coña por él, ¿no? Bueno, vale Ya está hecho aquí Vale, Vicente Vicente Vamos a intentar renovarle ¿O qué? Buscamos por ahí Necesito otro ojeador, ¿no? Porque a priori Así Hace falta un ojeador Vale, pues vamos a buscar Uno que haya por ahí A ver Nacionalidad española Me da igual Bueno, sí, en verdad Me da igual Vale, estoy buscando 15 y 15 mínimo 16 y 16 Para que sea mejor Que mi hombre Mi hombre Vicente Que va a donde va la gente, ¿no? Está por aquí Julián Motivado Uy La madre del cordero ¿Qué tienes este? Julián ¿Qué dice? Julián ¿Qué dice? Qué bacano, Julián 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 ¿Qué dice? Hace falta aquí Un poquito de apoyo Moral, Julián Vente, hombre Vente, hombre Vente, para acá 25 37 Lo que tú quieras, hombre Lo que tú quieras Lo que tú quieras, Julián O sea Pero bueno, Julián Bueno Ahí está, ¿no? Ahí está mi parse, ¿no? Vale, ese fichado Y ahora la movida La movida Es ver si mandamos a Vicente A donde va la gente ¿No? Igual sí, ¿no? Igual viene Neil Yo creo que sí, ¿eh? Ojo Exo que dice El Juli para los amiguetes Dicen por ahí, ¿eh? Y si lo pagan a Tocateja Hay cosas mejores 100% Ya, eso sí, ¿eh? Busco un lateral izquierdo No había nada Hay que esperar un poco Adame Hasta las narices del Bo Dice por ahí Vaya tela la de Vodafone ¿Cómo va por la vida, eh? Pasa del tema, ¿eh? ¿Qué dice el diablo, eh? Si va a 17 Pues a las arcas del club Club mejor que jugadores Dice por ahí Ricky Esa es la filosofía, ¿eh? Me tiene manía, tío Pero brutal, ¿eh? O sea Vicente Out Neil In ¿No? Yo creo, ¿no? Es la movida, ¿no? Es la movida, ¿no? A ver Por aquí tenemos Alberto Santana Conocedor de Españita Neil Que, pues, conoce Qatar y Escocia Mítico Aliexpress, ¿no? Este hombre Mark Epprisant Que conoce Estados Unidos Y luego, pues No sé, ¿no? Tiene novias por todo el mundo, ¿no? Este hombre, increíble Y luego está Rui Mikkel Que, pues, también Le gusta el tapeo, ¿no? Aquí en España, ¿no? De ahí no sale Vale, pues la movida sería Entre Neil Neil McInnes Que tiene Tiene de ojeo 16-17 Y adaptabilidad 9 Y Mark Que tiene 9-16 O sea De entrada De entrada De hombre de mil Es un poquito mejor Pero este tío Pues eso Te va donde tú quieras De chiquitito, ¿no? O sea, igual Interesa más Mark Epprisant Epprisant ¿No? Ok, ¿cómo lo veis? Epprisant Mark que conoce más sitios Sí, yo creo que sí, ¿eh? A ver, Mark ¿Cómo lo llevas? Compensación de 40.000 Se paga, hombre Pero aquí hay que respetar Que ya hay un jefe aquí, crack Te me relajas, ¿eh, amigo? Tres añitos Y le bajo ahí un poquito Uf, se viene arriba, ¿eh? Pero hay dinero, Mark No te rayes No te preocupes que hay dinero, crack Vale, pues entonces Lo que hacemos es irme A empleados todos Y lo siento, Vicente Pero te voy a pegar la patada, crack Rescindir de mutuo acuerdo Es el 30, ¿no? Nada, directamente Lo que hacemos es esperar A que se pire Igual me he calentado Bueno, voy a poder retrasar Supongo los fichajes De los ojeadores, ¿no? Denviu Muy bien Me trae información de este tío Voy a seguir ojeándole, ¿vale? Que es muy poca información Quiero saber un poquito más Vi la foto de Cap Sin gorra con Susi ¿Quién más le vio chat? Dice por ahí David, ¿eh? ¿Alguien sabe por qué pasa lo del bot? Porque no es normal Pero pasa random A veces sí, a veces no Es muy raro Es muy raro, la verdad Es extraño, ¿eh? Vicente vuelve a irse ¿Volverá a venir por tercera vez? Podría, ¿eh? ¿Qué pasa, Panucci? Como estaban muy buenas Porque está de resaca Dicen por ahí, ¿eh? Ficha Mar Dice por ahí Chinky, ¿eh? Sí, sí, yo creo que sí, ¿eh? Vale, por aquí Víctor Proclamado El ganador del premio El mejor portero ¿Y dónde está aquí mi hombre? ¿Dónde está? Ah, en segunda B Segunda B ¿Y a mí por qué me sacan estas mierdas? Impuestos para el Dux Vale, muy bien Alrededor de 3 millones Vale Resumen comercial Hemos mejorado en todo, ¿eh? Espectacular año Increíble, ¿no? Espectacular, ¿eh? Nuevo presupuesto de ojeo Vale, nos dan por ahí 471 Ok Let's fucking go Vale, pues seguimos en Centro Europa Seguimos en Centro Europa De momento está bien así, ¿no? En segunda B Sevilla Dicen por ahí, ¿eh? Ahí está, ¿eh? Poco se habla Por aquí Mark Prisant Mark Prisant Mark Prisant Vale, pues Mark Prisant Se viene ya, ¿no? Prisant Vale, pues le traemos Y vamos a organizarle ya un poquito La asignación de ojeo Y para adelante, ¿no? ¿Cuánto vale el FM? Entre 20 y 30 euros Depende del momentum del año Y donde te lo pilles Ah, por aquí Julián Acéptal es Ay, Julián Te bojaste, buón Se queda, se queda allí, ¿eh? Que dice el AVLF, ¿eh? ¡Ojo! Vi tras la ausencia Cosas de los exámenes Ja, ja, ja Feliz de poder pasarme en directo Vi los resubidos Y nuestro Dux va volandísimo Vamos ahí A por Europa ¿Has visto que te tiene manía, Xo? O sea, Álvaro viene aquí Y la de Vodafone Vamos, un poquito más Y le sirve caviar ahí, ¿eh? ¿Cuánto quieres, Álvaro? Tómalo Tómalo Un poquito de jamón ahí Te corto un poquito de lomo ¿Quieres unos piquitos o qué? Increíble, ¿eh? Álvaro, brutal Muchas, muchas gracias, tío Por pasarte por aquí Gracias por los pitejos, tío Encantadísimo tenerte de vuelta Y espero que los exámenes Hayan ido bien Así que a tope Con este Dux que sí Que va campeonando, ¿eh? Va bien, ¿eh? ¡Ojo! Y encima con suscripción No va a estar contenta la de Vodafone Si es que increíble Cómo la cuida ahí Mi hombre, Álvaro, ¿eh? Grande ese Tier 1 Esos tres meses ahí, joder Si tengo que renovar Pues renovemos Grande, tío Muchas, muchas gracias por el apoyo Y como digo Espero que haya ido bien El tema de los exámenes y tal Y ya sabes Como en tu casa, tío Jaegin, ¿qué dice, tío? Muy buenas, bienvenidísimo Me voy a ahorrar dinero Pues la compra de bits De maravilloso, ¿eh? Bot corrupto, ¿eh? Cuidado Bot corrupto, jeje Es que te tiene manía, Exo Ya te ha leído mucho Y ha dicho Mira, ya al exo paso Que le meta más bits De 10 en 10, no Que ahora que le meta 20 Si quiere que lea, 20 Si no, nada más por culo, ¿eh? Julián, señores Pues nada, se queda ahí De momento Mark Prisant Se va a quedar Y por ende Eso implica Que nos vamos a ir a por Neil McGuinness Pero me voy a esperar, ¿vale? A echar a Vicente Y entonces me traigo Al Neil McGuinness No voy a ser Que se raye Neil McGuinness Que en otras temporadas Se ha rayado Neil McGuinness Y no queremos Mamoneo, ¿no? Así que lo dicho Vamos a irnos a A lo que viene siendo Asignaciones Priores de ojeo Y no Asignaciones Ahí está Y tengo por aquí A Mark Prisant Que está comiendo al piste, ¿no? Así que vamos a Mandarle por ahí, ¿no? Vale, creo que le voy a mandar Por ahí A que busque gente De buen nivel Y ya está, ¿eh? Vale, vamos a poner Por aquí fichaje Vamos a poner por aquí Esto me da igual Vamos a poner aquí Lo que viene siendo Calidad actual ojeada Y a ponerle Muy buena Vale, y que busque Donde le salgan los cojoncetes Ya estaría Así de simple Mark A volar A volar A volar Síntete libre, amigo Sacabundi ¿Qué dice el tío? ¿Cómo estamos? ¿Ya estás en primera? Hace tiempo ya, Ferran Es la tercera temporada Que vamos a jugar La que empieza ahora En esta decimoseptima temporada De la serie En primera división Es llegar Y comienza a ver a Caps Hablando chileno Increíble, Franco O sea, otro rollo Pero no os confiéis ahora La de Vodafone Le trae hasta unas olivitas Increíble Las buenas aceitunitas Ahí grandes Resumen internacional Bueno, pues seguimos avanzando Pues, señores A expensas De que nos lleguen Los ojeos que estamos esperando A expensas De que arranque ya un poco El festival del humor Aquí en pretemporada Y que podamos Pues fichar alguna cosilla ¿No? ¿Ya has jugado algún partido Hoy? Ninguno Hoy es día de gestiones Menos que En temporadas atrás Porque hay poquito que renovar Y fichar y demás Pero alguna gestión Por ahí hay que hacer ¿No? Una oportunidad para Xavi Alonso De suplente Su momento de ser El mejor recambio defensivo No Por cierto Ha sacado un 9,75 En el MTA Ojo, ese Dark Grande, joder Let's go Ahí apúntele Joder Grande Eso es porque estás aquí Y tomas notas De los directos Las gorrillas Para arriba y para abajo Buen rollito ¿No? Juan Taesú Mi amigo Juan Mi amigo Juanito Desde Sanlúcar Decidido Un tío que Bueno Que no disfruta De grandes partidos Tendría que aprender el idioma Pero es consistente En lo que hace Pero la verdad Juan es que hay mucha gente Tío O sea No te lo tomes ¿Sabes? Hay mucha peña ya Tío Lo siento Juan Grande Juan Vale Pues venga Seguimos a tope Y a ver qué tal Por aquí Alves Alimenta No sé qué historias Y oferta De Leganés Por Bueno Ok Pues venga Seguimos avanzando Chicos Que esto va lentito Esto va lentito Anuncio del ranking De competiciones europeas Muy bien Me da igual Aún no es pronto No es momento Para mirar esas cosas Seguimos con gente En la selección Ya hicimos lo del tema De la pretemporada Lo del tema De dónde nos íbamos A ir a la Pues eso De gira Digamos Y ahora veremos A ver un poquito Cómo van los primeros partidos ¿No? Cuando lleguemos ¿No? Hodkinson está con la selección Creo ¿No? Un grande tío Un grande Un titán Así que venga Vamos a avanzar Que a priori Pues nos quedan ya Es una semanita En el juego Y tenemos ya La entrada en julio Es donde arranca Pues todo el festival ¿No? Empezaremos ya a generar La pretemporada Ya sabéis que la vamos a simular Entero Como venimos haciendo ya Varias temporadas atrás Y ya pues a centrarse En el arranque liguero ¿No? El club de grande Juanjo continúa Por aquí me traen A este delantero Torben Wolf Buena Buen regate No tan buen remate Tiene problemas Para aceptarlo Del tema del idioma Pero nah O sea No es malo Creo que le tengo Ya añadido igual No le dejará añadido Indefinidamente Pero no me voy a ir a por él Porque no No me interesa La delantera Ya hemos traído Al que me interesa Que es el chaval Suplente y tal Que creo que va a reforzar Bien la delantera Y ya está ¿No? Alexis Garat Que es un interior inverso Uy Alexis ¿Eh? Yo ya llevo tiempo Ojeando a Alexis Podría venir libre En la temporada que viene Voy a mandarle un ojeo más Porque este tío Es muy interesante Alexis ¿Eh? Podría ser un buen suplente Habría que ver Si al final traemos A un cedido o no Pero ese Alexis Del Málaga De Chiquitito Cuidado ¿Eh? Nos han dado el dinero Por premios Creo que todavía No nos han dado la pasta Me parece que todavía no ¿No? No lo sé Creo que no Curaría que todavía no ¿No? Así que bueno Vamos avanzando Que llega pues el final De la temporada Los que se piran Ahí la retirada De Macier Es que grande Instancias de entrenamiento Mejorada ¡Vámonos! Señores Tenemos las instalaciones Más chetadas del juego Joder Primera clase Y al hilo de esto Tengo que decir Que en realidad Luego lo estuve yo Pensando En un poco y tal A raíz de lo que comentamos En el anterior episodio En relación a que pues Quizá al principio del juego Hay mucha lesión y demás Y también hemos visto Durante esta partida Que al principio del juego No compensa Centrarse mucho En que los jugadores Progresen Porque no van a progresar Por falta de nivel ¿No? Tanto pues individual Como también a nivel De instalaciones De liga De competición De todo ¿No? Entonces creo que El juego está pensado Para que ahora Como veis Tampoco está yendo Tanta lesión Y poca grave realmente Lo veo real Y donde más sufríamos Era al principio Yo creo que la próxima vez Que hagamos una serie Como esta Seguramente le demos Mucha menos intensidad A la plantilla En cuanto al tema De entrenamiento Y con ello creo Que se paliará todo ¿No? Así que creo que No hace falta Instalar una base De datos En ese sentido ¿No? Lo veremos Pero bueno En cualquier caso Ahí tenemos instalaciones De entrenamiento Insuperables Estamos creo Con las juveniles Y bueno Pues la verdad Que brutal ¿Eh? Brutal señores ¿Han mirado si ha crecido Mucho? After Belé No ha crecido No ha crecido apenas Y es lo que os digo O sea Hasta que no lleguemos A competición europea Fíjate Estamos ya en primera división Apenas se nota Te vas ladrón Danos el dinero Dice por ahí Álvaro Solo queda captación De juveniles E instalaciones de juveniles Sí Aunque las instalaciones Ya son muy buenas El juarcio del Duc Se marcha Ahí estaría Seguimos avanzando Pues señores San Julián preparado Para irse al Genans Y bueno Cállate la boquita Crack Del Duc Desde Siquidito Dale saca a tope Economía pudiente Poco se habla Este año lo hemos hecho Brutal En cuanto a la economía Cristian dale joder Venga pues avanzamos pues Última hora de jugadores canteranos Pide la mejora De política de adaptación Lo pedimos hace muy poquito Franco Y dijeron que no Hay que esperar un poquito más ¿Vale? Cuando se pueda Lo volveremos a hacer No te preocupes Pero de momento dijeron que no De hecho quiero esperar A que nos den la pasta Para tener más pasta todavía ¿Vale? Y ahí pues que haya más opciones De pedir De que nos lo acepten ¿No? Bueno pues ahí está Macieres mi hombre Que se retire a ti El veterano defensa central Lucas Macieres Un clap Un clap Joder Un clap Se ha retirado Del fútbol profesional Tío Llegó a ser una cara Conocida en el estadio Del Dux A lo largo de los años Y demostró tener Una profunda lealtad Hacia su club Y algo Algo poco habitual En estos tiempos ¿No? O sea ahí está tío Llegó Llegó cedido Se extendió A lo largo de 20 años Durante el 2016 Hasta 2036 Logró disputar 268 partidos Marcó 26 goles ¿Eh? Anotó su primer gol Profesional en el Dux Ante el Bilbao Athletic El 4 de febrero 2025 Tío En la primera división De la RFB esta vez ¿No? Del infierno ¿No? Hay que matizar Comenzó su carrera en Tigre Bueno pues estuvo cedido Ahí está en el Dux Disputó 16 partidos Anotó 3 goles Y luego pues acabó quedando en propiedad Con nosotros ¿No? Brutal tío Las dos medallas de ganador De Macieres Ha ganado Ante toda su carrera Han sido La Liga Smart Bank Y la primera división De la Real Federación Española de Fútbol B ¿No? En 2030 Y 2034 Un grande joder Un grande Me ha molado tío Me ha molado Oye si habrá retirado En plan o seguirá en activo Trabajando o algo Bueno Está de momento como retirado Igual hay que esperar un poquito ¿No? Pero por ahora está como retirado En principio ¿No? Pero todavía no se ha actualizado Esta mierda ¿No? Ok Preparación de la pretemporada Vamos a ponerla alta Vamos a ponerla alta Avisos previos Sobre contratos En reunión de contrataciones Ya podría yo Meter aquí mano Y decir que no lo vamos a renovar ¿No? No Todavía no Así que bueno Hay que esperar Y reunión de políticas Me las paso las políticas Por ahí me las paso Macieres nuevo entrenador Estaría guay Para la siguiente serie Darle caña Molaría que viniera De preparador Ojeador Aunque sea mal No, no, no Eso ya no mola Eso ya no mola Dejar huecos Para dejar No El contrato de Vicente Finaliza Ahí está Sigue en plantilla En principio Y lo que voy a hacer ahora Es liberar a Vicente Ahí está Vale Cancelada la cláusula De traspaso de Castaño De Gerardo Castaño Finaliza la cesión De Harry Downey Pero se queda en propiedad Me ha dado un chunguito Cuando lo he leído El Dux ha liberado A ocho jugadores Contratos de jugadores Que van a terminar ¿Me dejas ya liberar o algo? No, no Y si me vengo aquí a contrato Tampoco, no Ok Contratos de empleados De que van a terminar Contratos de Que bueno Que de empleados Pues ya veis que hay una tira Aunque hay mucho del sub-19 Pero hay una tira ¿No? Por parte del juvenil también El CSK Esto no lo puedo seleccionar tampoco ¿No? Reunión de ojeo Ahí está Por el forrillo ¿No? Vale Ahora sí que me vengo A lo que viene siendo Empleados Buscar empleados Y me vengo con Ilma Guinness E intentar contratar Ahí estaría Le metemos cuatro añitos Te lo bloqueo Lo coloco como ojeador base Bloqueado Y le pago lo que me dice 216 Y un aumento del anual Del 15% Te me relajas Crack 198 Venga 203 ¡No! El Ma Guinness Ese es un mierdas Tío Pero increíble Voy a apurar Voy a apurar un poquito Con Ma Guinness Ma Guinness lleva como Cuatro años en paro Viviendo de la madre O algo No sé tío No sé tío Porque es que no No le ficha nadie Porque está Zumbado de la cabeza Tío Bueno Vicente Se pide Navarro solicita Hablar de su futuro Vamos a hablar con él A ver qué cojones quiere No refleja bien El jugador Que me he convertido Estaría bien Sentarme a negociarlo Céntrate y juega Y ya está Vale Lo ha visto bien El Ma Guinness Este es un usurero de cuidado Y tanto Hay dos opciones para juveniles Una es la política de fichaje juvenil La otra es el presupuesto para juveniles Exacto Pero lo que nos interesa a nosotros Es la política Es la política de captación Que es la que tienen que mejorar Realmente Si quisiera ser empleado Debería salir Dice por ahí Exo Amigo Amigo Molaría que viniera de preparador Eso A ver si puedo ya Ver A ver si ya se ha actualizado Macieres Nada Sigue como Como libre O algo así Es raro tío Es raro No sé Pero bueno Ahí está Bueno ahí está el balance Ya vamos teniendo beneficios El Villarreal A la caza de San Julián Tío Hay mucha gente detrás de él Vale Vale ya casi 10 millones Tío Está 7 de su De su De su cláusula Me está dando como Como miedo Es que San Julián es muy bestia Me estoy haciendo como caquita Cuidado Comienzan fichajes de la Liga Santander Bueno vamos a avanzar Y a ver que ocurre Pero cuidado 250 para ojear Con ese sueldo Te ojeo hasta con Como se peina por las mañanas Renovamos a San Julián Dice por ahí Álvaro Sigue con sus últimas stats Porque has guardado la historia Creo Puede ser Bueno ahí está Diallo Que ya llega señores Isaac Diallo Viene del Chelsea Otro más Ya son 3 los cedidos del Chelsea Este medio centro recuperador Del Chelsea Voy a ponerle En desarrollo Como A ver Medio centro Defensivo Ahí estaría Creo que es lo que jugábamos ¿No? Sí Vale me tengo que ir también Con el otro que llegó Que es Jankovic Desarrollo Y meterle como delantero Avanzado de ataque Ojo eh Tiene buenos números El chaval eh Vale Por aquí pues bueno No hay que decir nada Simplemente Nuevos fichajes confirmados Vale Enviamos a cursos intensivos De idiomas Que es lo que quería Jankovic Harry Downey Asignamos dorsales Nada Vamos a darle La bienvenida ahí A Mérida A Jankovic Ya se importa desde junio Conviciones a ojear Este que estaba libre Y ojo el Henan Que realiza una oferta Por San Julián Y pagan 12 millones Tío Uff Chaval eh Se están acercando eh De momento San Julián está contento Y ni siquiera Quiere hablar con nosotros ¿No? ¿Cómo te gusta decir Chelsea eh? Deberíamos afiliarnos Al Chelsea eh Sigue con sus mismas stats Dux Internacional De Londres El Dux está siendo Como la era del Vitesse Hace unos años El filial del Chelsea Fuera de UK eh Eh Polen de entrenamiento Downey Hal Libre Vale a ver Hal Libre Que habláis tío Ojo Herling Hound 25 añetes Pero va con el Takataska eh Cuidado eh A ver De los más jóvenes Por aquí Puedo mandar un ojeo A ver que tal son Que ya Ya se pueden sacar cositas De aquí eh Informe Pam Pedir ojeo Ya estamos a una Situación en la cual Se pueden sacar cositas ¿No? Vale ¿Dónde está mi hombre Harry Downey Harry Harry Downey Vale defensa central Defensa Vale ahí está Perfecto ¿No? Ok 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 Vale pues en principio ¿Seguimos con las primeras de ojeo o no tío? Ah ¿Me están ojeando a Marius? Sí ¿Y al otro quién era tío? Había otro más por aquí Que no me acuerdo ahora del nombre tío Antonio Moreno Que siguen por ahí ojeándole Realmente Antonio Moreno Ya me importa poco Se ha quedado libre Antonio Moreno eh Pero ya Antonio Moreno Te vas a tomar por culo crack Cancelamos No me interesas Alexis Garat Era el que está en el En el equipo este En el Málaga Vale Y luego Y luego había otro Que era este ¿No? El El Evan O'Neill Evan O'Neill El carrilero del Chelsea Vale Muy bueno el Evan este Cuidado ¿No? Y este era el ambidiestro ¿No? ¿No? ¿Dónde está mi ambidiestro chavales? El Me la han quitado ¿No? Por la cara chaval Me la han quitado O no la han ojeado directamente Cuidado con esas movidas eh A lo mejor es porque se estaban cargando Vicente O algo así Puede ser eh A ver Sí Cuidado eh Vale a ver interior Ahí está Rattray Pedimos Claro claro Ojea cabrón Ojea Ojea que me interesa Vale a mirar a ver si me sale por aquí algo más Ahora que esté cedible eh Joana Andujar Solo pierna izquierda Este no me interesa Este tampoco me interesa El Rudolf ya le vimos Borubsen ese Solo pierna derecha Ojo Este tío sí Este tío sí Ojo el Zaragoza Pilla algunas cosillas por ahí Que cuidado eh Vale pues ojeito por aquí para ese Martí Zurdo Shane Shane Zurdo Rogerio Sáenz Solo pierna izquierda 1,9 ya Pierna izquierda Cuadros Solo pierna izquierda Yagni Derecha Vale pues este también Eh Informe Pedir ojea Y yo creo que ya está O sea ya menos de 300.000 Creo que es un poco caquilla gorda ¿No? Vale y voy a buscar ahora en jugadores Lateral izquierdo ¿Vale? A ver que podemos encontrar por ahí Voy a poner combinar elección En cuanto a defensa Y eso eh De Oxlade Chamberlain Se ha rayado la de Telefonia Chelsea Se ha rayado un poco eh Chelsea ¿Te gusta robar en Andalucía? Empezaste con el Recre y ahora llegas al Málaga Primero Rufo y después será ese Es posible Es posible hombre De la casa Gente de la casa Les valoro Les cuido Aguantafón solo Se ha quedado con el Chelsea Cuidado No tiene tanta manía como a mí Rogerio tiene nombre de ser del Dux de Chiquitito En primera te puedes afiliar a otro equipo para que te sean jugadores Sí pero tiene que ser de fuera de tu país No puede compartir liga Vale Vamos a mirar por aquí Pues esto Que sea mínimo 14 Vale Y aquí cositas ¿No? El Espinosa este Lateral izquierdo claro Pero necesito también que tenga velocidad A ver Espérate Elección Aceleración y velocidad Mínimo 14 Todo esto Vale Tenemos por aquí a un chaval del Dormund Ojo eh Me gusta I like it Vale Informe Pedimos un informe También hay un chaval de Loporto Venga Vamos a pedirlo Si cumplen ya con esto Pedimos informes Vale Suficiente Me quedo con esos tres Ya hay chances de ojear Tenemos varios flancos abiertos Así que solo me queda como digo El lateral Y el extremo Ya estaría ¿No? Bueno Están contentos La televisión es buena Antonio Moreno Parece que se va a ir a la Athletic Y aquí en Dinámica señores Pues ahí veis ¿No? De momento la cosa guay ¿No? Claro se va a la Athletic Porque salía de la Real Sociedad ¿No? O estuvo en español No me acuerdo El del Dormund Como tenga siete Verás tú ¿Eh? Pero como tenga catorce pepino Dicen por ahí ¿Qué pasa Kuru? ¿Cómo estamos? Vamos a mandar ojeos Y veremos a ver qué tal ¿No? Se acerca nueva temporada De la Liga Santander Ahí hablan un poco Ascendidos Valladolid Celta Y Levante No hablan de ascendidos Que raro ¿No? Y bueno Ahí iniciaría la pretemporada Vamos a esperar a que nos coloquen Ya el calendario oficial Y ya pues seleccionamos Como siempre Hacemos lo del tema De la pretemporada ¿No? ¿Tienes algún descontento En el club En las dinámicas? Creo que no Brian Hill también está libre Dice por ahí Bueno Brian Hill Cuidado ¿Eh? ¿Has mirado la previsión De la previsión? No aún no Aún no Cuando se genere la liga Y todo el rollo Calma con eso ¿No? Bueno por aquí hablan de De Evan O'Neill Evan O'Neill Ojo Evan O'Neill ¿Eh? Hostias Bueno no tengo nada más que ver O sea quiero decir No tengo nada más que ver Eh Pues la madre que les parió Tío No voy a pagarles tío O sea al final la cesión ¿A cuánto oscilará tío? El coste de cesión oscilará A 1,5 si juega Y 1,6 si no juega Es que no voy a pagar Un millón y pico Ni de coña O sea te lo pongo en cero Y te lo bloqueo En cero y bloqueado Si lo quieres bien Y si no También No te puedo pagar más pasta Bueno a ver Espérate Eh Puedo ajustar el presupuesto Si para meter más dinero Para sueldo Te podría pagar A ver espérate Vamos a poner ahí El 100% Bien te pago todo Te pago todo Y esto es prima Por ganar la copa del rey Vale Pero tendrías plazas De extracomunitarios Para él Si si hay plaza Hay plaza Vale Le mando la indicación No le interesa Bueno voy a mandar la oferta igual Pero parece que este Este caquillo Si si hay plaza Por eso no hay que preocuparse Por aquí el dux Está intentando conseguir a anil Muy bien Y lo que me habéis dicho En dinámicas Creo que no hay nadie molesto No hay ningún tipo de problema Vamos a avanzar pues No Ayomi desea hablar sobre su futuro Discutir nuevo contrato Voy a decirles que Mi contrato actual No refleja tal ¿No? Voy a decirle que Que tiene que mostrarlo Que haga que marque la diferencia Se lo voy a dar Se lo voy a dar Ahora vendrá a quejarse El otro Pero se lo voy a dar Es lo que hay chavales ¿Cuánto cobra por cierto Ayomi tío? Vale 8 millones En verdad es que Cuidado Pero si si hay que dárselo Se lo merece Se lo merece Jugar estrella Jugar importante Primer portero Subirá el sueldo No te relajas Jugar estrella Jugar importante Uuuu Bueno pues esperaremos Pero ya se lo daremos ¿Alguna baja importante De cara a la próxima temporada? No Hay que tragar Si no queda otra Monstruo No queda otra No queda otra Ese hay que Hay que generárselo Vale por Rufo Hacen una oferta De un milloncito ¿Cuánta cláusula tendría Rufo? 12 millones Nada Rechazamos el suplente Y realizan una oferta Por San Julián ¡Ojo! Le pagan la cláusula Tío Mira que os lo he dicho Tío No quiero vender a San Julián Tío Es que es muy bueno Tío ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? ¿Yo para qué quiero el dinero? Si es que no me interesa ¿Sabes? ¿Ahora qué hago? Claro Son 17 millones Pero sí Es una mierda 17 millones Que no se van a venir todos Para fichar Y que no me interesa el dinero Si voy volando de dinero Tío Ofrécele renovar Claro Ahora un nuevo contrato Jugar importante Vamos a ponerle Sí Jugar importante Esto te lo quito Le parece bien Bueno lo que quiere cobrar Tío Esto fuera Cláusula de 32 millones Esto fuera Esto fuera Te voy a meter Por aquí A ver ¿Dónde está esta mierda? Por impacto internacional Y lo demás Ya lo tiene puesto ¿No? Y ajustando el presupuesto Tío Para sueldo Es que no llego A pagarle ese dinero No llego A pagarle ese dinero 2.96 Es lo que podría darle Pero es que San Julián Me lo vale Es muy bueno San Julián Es muy bueno San Julián Lo que le puedo ofrecer Es esto Lo que le puedo ofrecer Es esto 3.98 Chaval Es que es un millón más Es un millón más No llego Crack Te puedo dar lo máximo Pero no llego Ya bajará A menos cláusula Vamos a ponerle 26 millones Uh, está cerca 25 Lo tenemos así Chavales 5 años 3 millones de sueldo Es titularísimo O sea, es que lo va a jugar todo Pero lo tenemos Lo tenemos Sé que es mucha pasta Pero creo que lo vale Creo que Leandro San Julián Lo vale Y si vienen y pagan luego 25 millones Pues que lo paguen ¿Sabes? Es mucha pasta Pero creo que lo vale, tío Creo que lo vale Yo lo dejaría ir Dicen por ahí De momento voy a cerrar el acuerdo ¿Vale? De momento voy a cerrar el acuerdo Y a mirar en Ojeo A ver si hay algún lateral Por banda izquierda Por banda derecha Perdón Pero de momento Me tira Este es español Entrada Vale, vamos a intentar hacer una oferta De cesión Pago el 100% Titular habitual Vale Y aquí le puedo añadir Bueno Le puedo meter 2 años Final de próxima temporada Próximo periodo de traspasos Fin de temporada Fin de la próxima temporada Esto sería ya entonces Hasta 2038 ¿No? Sí A ver qué me dice Le parece bien Pues nada, chicos Se va a San Julián Se va a San Julián Se va a San Julián, eh Se va a San Julián Porque son 2 años Se va a San Julián, eh Sí, 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 sí Ya está Ya está Este tío vale 13 millones Y tiene entrada 14-20 Tienen regate Poquito Pero Pero tienen Una punta velocidad Que da miedo, eh Y creo que eso es lo más importante Y sobre todo Este tío es un chico maravilla Que en 2 años Puede ser genial O sea que nada, chicos Se va a San Julián Eh Vale Bueno Bueno, esto es la gestión Y luego el contrato ¿Dónde está el contrato Ahora que yo le he mandado, tío? Ahí Vale, pues retirado Ya estaría, chavales Ojea lo primero No hace falta No hace falta, Álvaro No hace falta Con lo que he visto es suficiente Ya la experiencia a veces Es un hándicap A tener en cuenta Y con lo que he visto es suficiente Va a ser muy bueno Oferta aceptada por Edgar Muy bien Y por aquí vienen a por A por Evan O'Neill Que rechazaron básicamente, ¿no? Eh Ha rechazado El Chessy He considerado que el pago mensual Por realizar al jugador Inseaceptable Tienen un pago mensual De 12.000 Nada, cancelamos Bueno, pues Ahí vamos Ahí vamos, ¿no? Es que son 20 kilos Que ganamos Entre los sueldos Y los que nos dan Ya Pero no se canceló La otra oferta Al hacer la gestión Del nuevo contrato No Igual no acepta Espera Bueno, vamos a ver Qué ocurre Vamos a ver qué ocurre Vamos a ver Qué es lo que pasa Desde luego Al haberle cancelado Ahora la gestión Probablemente sí que cancele Bueno, aquí tenemos Pretemporada Que todavía no la voy a preparar Vamos a ir avanzando En principio, ¿no? Primero directivo Aquetamente porcentaje Por ventas Prefiero no hacerlo Informe físico Pretemporada Muy bien Porque no lo voy a utilizar O sea que no me importa Sabes que me lo aumente Reunión del equipo Pretemporada Vamos a ello Creo que todo el mundo Sabe que Somos optimistas Intentar evitar el descenso Vale, es la reacción Que buscaba Ahí está No hay promesas Gran respuesta Y bueno, pues ya está Un poco rayados Por lo de las multas Y tal Pero por lo demás Bien, ¿no? Vale, pues venga Vamos avanzando Arguelles Quiere hablar sobre su futuro Ahí está Vamos a decirle Tendrá su oportunidad Y ya está Así no nos raya mucho Arregla de Vodafone Primer aviso Funciona, tío El problema es que A ti te tiene manía O algo, tío Hay algún cantrano prometedor O todavía Nada, no hay nada Yo que tú revisaría cláusulas Antes de que te quiten a otro Bueno, cuando hay un poco de En verdad las cláusulas están bien Créeme que están bien A todos los que hemos fichado Ya le hemos puesto cláusulas altas, tío Aceptando básicamente Pues lo que Lo que implica eso, ¿no? Que es básicamente Pues que tienes que Que pagarle más sueldo y demás Pero creo que no hace falta Echarle el ojo a eso Bueno, aquí otro carrilero Voy a seguir ojeándolo un poquito Supongo que estará para Para cesión En principio está bien Cuando hay algún jugador Que esté interesado En ficharle a algún club y tal Pues lo miraremos Con mantenimiento, ¿no? Aumenta ligeramente El prestigio del Dux Ya era hora Ortiz se va a ir cedido Perfecto Voy a aceptarlo Uff Voy a retrasarlo un poco Hasta que se confirme Que se va el otro, ¿vale? Hudson por aquí Del Moscú Lateral Interesante No puedo ojearle más A este tío Es español El Hudson este, ¿eh? Es español Y es bastante bueno Este lateral de apoyo, ¿eh? No tiene muchísima velocidad Pero tiene buena defensa Y tal Barrado en nueve millones No le puedo ojear más El tío este Mota que va a dejar por ahí A Haaland ¿Estos son los que estaban libres O algo? Creo que no, ¿no? Bueno, sí, sí Ya la ha contratado Contratado el Milan Creo que sí Que eran los que estaban libres O algo así, ¿no? Me parece a mí, ¿no? Vamos a verlo en historial Libre Libre 36-37 O sea, han tardado Nadie menos en traerle Nada, pues ya está, ¿no? Vale, por aquí Marina Soporta Aliceta Cervera Muy bien, muy bien Nada, rechazamos Resumen de consejos Y venga Vamos avanzando pues, señores Que no se diga Este estaba libre Pero lo han fichado Sí, tal cual Tal cual Al final es un equipo pequeño De primera edición Los buenos suelen irse A grandes clubes, claro ¿Te das cuenta De que ha pasado ya mucho tiempo Cuando una regen del juego Ya tiene los 31 años? Pues sí, bastante ¿Gómez te recuerda La promesa de Ayomi? Sí, lo sé Pero de momento No hemos llegado a un acuerdo Y creo que de momento No puedo ofrecer un nuevo contrato Ahora mismo no Así que ya cuando se pueda Pues lo miraremos Vale, por aquí me traen a este Que es buenísimo El Thomas Este, el media punta Que también habrán fichado ya Supongo Ion Lamez Este es el que sigue Sigue libre Es un ariete Que la verdad que no me interesa Por aquí Brian Hill Veterano de 35 años Tío 35 años Que tampoco me interesa No es nada recomendable Este tampoco Melvin Melvin es un delantero avanzado De ataque Que tiene muy poco remate Parejo Javier Parejo De 20 años Banda izquierda Bastante profesional Agente libre No lo veo Pacheco ya estaría Aquí está el Rastray este Que es el que me gustaría Traerme cedido Tiene muy buena técnica En pases no está nada mal Tiene una muy buena agilidad No es muy rápido Pero no tiene mala pinta Aunque claro Este tío no se va a querer venir Como Como revulsivo Y a saber lo que quieren pagar Encima quieren cobrar Nada, nada, nada Nada, nada Por aquí me traen a Tom Borusev Que este es el que Me interesa bastante Además que posiblemente Tenga la doble Posiblemente Bueno, Noruego Y tal Vale, muy bien Vale, pues A ver que me piden Por este tío Una contribución De un millón Titular habitual No, le pondría Revolución del banquillo Te lo bloquearía Le pondría que pueda jugar Contra su propio equipo Y te podría pagar eso Sin problemas Vale, parece bien Este tío me gusta mucho Es un suplente Apterbele va a seguir Siendo el titular Y creo que está muy bien Lo que vamos a traernos con ese Este nada Este nada Este... Habría que mirarlo Este es de los cedidos Por la banda ¿No? Pases nueve Solo pierna derecha No, este tío no El Gianluca este Gianluca equilibrado Carrelero inverso No quiero carrer los inversos Resumen Cambio de reglas La directiva solicitó una reunión Para hablar sobre mejoras del club Asistimos Vale Otras mejoras Y vamos a poner por aquí Mejorar el actual sistema De preparadores La captación de jugadores jóvenes No podemos estar comparándonos Continuamente con nuestros rivales Solo podemos ser tan buenos Como nuestro nivel Nos permita Y ahora mismo No estamos dispuestos A aceptar esa petición Bueno, pues siguen sin querer Mejorar la captación ¿No? Expectativas de temporada Llevar a cuarta ronda mínimo Y evitar el descenso Vale Hilo social Aceptamos Y reglas de la excepción De plantilla Muy bien Vale, pues Vamos a avanzar Bueno, ¿qué ha ocurrido al final Con el fichaje de San Julián? ¿Se va a pirar o no, tío? ¿Esto cuándo mierda se decide, tío? O sea, han pagado la cláusula Pero cuándo se larga el colega Que tengo esperando a Edgar, tío El Dux ha prefiado El Dux ha prefiado intenciones para la cesión Filtración de fichaje La oferta aceptada Nuevo récord de licencia media al público Ahí está Juveniles ascendidos Ok Y por aquí el ojeador este Colin Roney, ¿no? Vale, vamos avanzando A ver qué tal Cuando él quiera Dicen por ahí Hostia, no me puedo creer Que alguien más juegue a esto Rubio Aquí le pegamos y fuerte Árbitros no se actualizan Y están pitando Sí, sí Los árbitros es un tema Lo de los árbitros, ¿no? ¿Qué pasa, Navarra? ¿Cómo estamos? Vamos a ver si te mejora Las programaciones juveniles Para que te puedan mejorar Sí, eso ya lo suyo Pero ya veis qué complicado, ¿no? El Dux recibe 42 millones Apóntele bien Ahí estamos, joder ¡Viva el dinerito! Se publica ya el calendario Ahora lo que estábamos esperando Ahí está las categorías y tal Aumento del sueldo para el Dux Y cambio en el programa de entrenamiento Vale, ahora vamos a ir al calendario Vale, vamos a poner por ahí Concertar amistosos Y vamos a poner con él Aquí está la concentración Pues venga Vamos a elegir otro Y a buscar por aquí El Kidderminster Por nombre Bueno, espérate que hay más equipos aquí, chaval Aquí Kidderminster Vale, ¿y cómo le doy, tío? Proponer amistoso Ahí está el Kidd, joder Let's go Sería brutal, ¿eh? Vale, pues ahí está propuesto El primer partido contra el Kidd Concertar amistoso Aquí tendríamos la opción De concertar ya amistosos también Pues venga Vamos a poner reputación similar Vamos a poner por aquí Y a meter por aquí a alguien que Que pague alto Los Asuna ¡Uh! Chaval 100.000 solo en ese partido Es brutal, ¿eh? Vale, solo un partido por semana Me es suficiente Por aquí Vamos a poner por aquí Similar extranjero Y vamos a meter por aquí Y vamos a meter por aquí Y... Sí, el Crystal Palace Crystal Palace Vale, concertamos Los ponemos el miércoles Para que no haya problema con esto Aunque en realidad Está programado para jugar los sábados Si no recuerdo mal esto, ¿no? Práctica de partidos Sí, está para el sábado Va a ser el sábado, entonces Tengo cuidado con los sub-19 Que no jueguen doblemente Y ya está, ¿no? Similar reputación Vamos a meter por aquí Voy a poner un poco menos, ¿eh? La reputación, ¿eh? Menor reputación Vamos a meter por aquí Alguien que... Tipo el Rayo Vallecano Ya ves tú, ¿eh? Tenemos ya más reputación Que el Rayo, ¿eh? Mitiquísimo, ¿eh? Vale, por aquí Menor reputación Nada, vamos a poner similar aquí Y alguien que pague alto El Leganés Osasuna de nuevo Celta Celta ¡Wow! Como el Osasuna También una pasta brutal Vale, pues concertado eso también Así que venga Avanzamos y a ver qué tal, ¿no? Los equipos aceptan Grandes equipos Joder Presente Bueno, pasado y presente, ¿no? Ahí está Joder, Mike De nuevo vuelve a casa, ¿eh? Bueno, pues ahí está la movida esta Vamos a meter lo que viene siendo Revisión del partido Un poquito por aquí de cohesión Un poquito de compromiso Organizamos por aquí un poquito esto Después del partido también Y ya los demás Los seguimos gestionando Pues sobre la marcha Conforme venga avanzando la semana, ¿no? Avanzamos pues, señores Vale Compra lo que es barato Decía por ahí Crisal Kidi Y otra contra el Salfor Bueno, el Salfor ya de otro contenido Digamos, ¿no? ¿Y por qué no es superior? Porque no merece la pena Hay que darles un poquito de moral Para lo que se viene Pues contra Roma No lo veo, no lo veo, chinky Un nivel champion No, no lo veo ¿Creo que esos partidos no deberían ser afuera? Si vas a estar en Londres No pan box Porque estamos de concentración A priori jugaremos Pues en el partido En el que estemos Haciendo la concentración En la ciudad En la que estemos haciéndolo, ¿no? Ayomi está descontento Ayomi, tío Te he dicho que te voy a renovar, tío Te he dicho que te voy a renovar La movida es tuya De que no quieres que te renueve, tío O sea ¿Me dejas ya? Vale, perfecto Jugar primer equipo Eliminamos Jugar estrella Subirá el sueldo considerablemente Cállate la boca Vale, ahí está Vale, 1.15 32 millones de cláusula Banquillo fuera Partido fuera Y 5 años Le bajo un poquito a 1.09 Vale, le parece bien Pues ya está Renovadísimo O sea, acabó, tío Gestionado Gestionadísimo Vale, por aquí Pues venga Revisión del partido Cohesión Y compromiso Y venga Seguimos avanzando A ver qué tal, ¿no? Que entraría ya el primer partido De la pretemporada Por aquí Con su selección de equipos Espera un lleno contra dos Asuna Ahí está Ese sí que lo jugamos en casa Pero luego ya Nos vamos de concentración Van a hacerle homenaje Dicen por ahí ¿A quién, tío? No he leído, ¿eh? Se viene la nostalgia Contra el Kid Ya te digo, ¿eh? Informe pretemporada Del Real Madrid Ahí hablan de Igor Illich Que lo ficha El Bayern No veas, ¿eh? Ahora intenta Perfilar el fichaje No sé quién Y Ronnie rechaza A Real Sociedad Colin Ronnie Vale Acosta ha lesionado Dos meses Semanas Menos mal Vale, ahora mira Lo que viene siendo Geo No Empleados Buscar empleados Neil McInnes Intentar contratar Que ahora pues habrá Habrá opciones Vamos a subirle de entrada A 2'92 4 años Te lo bloqueo Él quiere ser elogiador jefe Pero me va a comer Pues eso mismo Y a ver qué me dice 2'50 2'34 Es bueno, tío Ya está, me lo traigo Es un pesetero de mierda Pero va a ayudar al equipo, tío Ramón Elogiamos Elogiamos también aquí Y bueno, entrenamiento Vamos a empezar ya A ponerle las pilas Aquí al personal, ¿no? Por aquí no digo nada Han entrenado francamente bien La gran mayoría, ¿eh? O sea, sobre el 7 Está muy bien Para ser la primera semana, ¿eh? Este no le puede decir nada Camiño Criticamos Y venga Empezamos ya a criticar Para que se pongan las pilas ¿No? Un poquito, ¿no? Así que venga Vamos al loro con eso Y avanzamos pues señores Que estamos on fire, ¿no? Poco se habla De que las 2K visitas En una hora del nuevo vídeo De la nueva serie en YouTube, ¿eh? Pónganse cómodos Y pasen y vean, ¿eh? Apúntele bien Ahí estaría ¿Qué pasa, Gus? ¿Cómo estamos? Madre mía ¿Cómo subes el sueldo? Dicen por ahí también, ¿eh? A Mike en el campo del Kibi, ¿eh? Ojo Ahí sí, ahí sí Ojo, ahí sí Ahí te viste Es que digo, joder ¿Me he saltado algo o qué? Volupsen se va a ir cedido al Dux Ahí está, confirmamos Y la plantilla de concentración Por decidirse, ¿no? Respondemos Voy a selección automática Voy a mirar a ver si no me seleccionan a nadie Vale, pues confirmamos selección por tanto Y venga, van todos ellos Y ahí está Cerramos la entrada de Borupsen Ahí está Añadimos a la concentración Le damos la bienvenida Y vamos inscribiendo jugadores, ¿no? A Borupsen Ahí estaría Jankovic Ahí estaría Diado Ahí estaría Que además es comunitario Que bueno, eso Carlos me da igual Y Harry Downey Ahí estaría también Vale Y Carlos Núñez es el portero Que ya hay que convocarle supuestamente, ¿no? Porque ya no es sub-19, ¿no? Vale, pues vamos a ir confirmándole en principio, ¿no? Cuidado que te quitan a Antunes Que es empleado tuyo, creo ¿Qué dices? ¿En serio? Está interesado por Antunes Ojeador Del Dux Inter Es verdad, tío Es verdad Bien visto, ¿eh? Que tenemos relación Quería supieras que te considero parte importante Es bueno saber eso de ti y tal No es que quieras robártelo Lo entiendo Dejaré que tome la decisión que quieras Bueno, ya estaría, ¿no? Pues igual nos lo quitan, sí Habrá que ver qué pasa Y señores, vamos al partido a ver qué tal, ¿no? Oh, 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 oh Muchas, muchas gracias, chico Me alegra ese comentario No volveremos ya con el París Pero intentaremos que las siguientes series sean muy buenas, tío Me alegra que te guste Ya tengo la placa de cristal En el nombre del dios de Adborut May Dice por ahí Richard Intenta renovar Le decía Exo Sí, se puede intentar negociar, ¿eh? Oye, bienvenido ¿Qué es el tío? Vale, ahora lo negociamos, ¿no? Pero vamos a primero ir al partido A ver qué tal Como mi táctica principal es esta Quiero que jueguen con esta Fíjate la familiaridad que bien está, tío Para el arranque de temporada Y eso es gracias a lo que hemos conseguido En relación a haber mantenido el grosso del equipo, ¿no? Vale, voy a quitar todo esto Y voy a reconvocarles a todos Vale, Rufo Vamos con la zona de la defensa Blanco que entraría como titular Vamos con, bueno, Ramón Y el que está con él en principio sería ¿Quién, tío? Me falta un central Bueno, Acosta a priori ¿No hemos fichado otro central o algo así? Oye, me falta un central en realidad, ¿no? Bueno, Camillo puede ser central también Veremos a ver si hay que fichar otro central en realidad, ¿eh? Vale, Rufo Y... Todavía no he llegado el lateral por banda izquierda Tengo a Quiñones Me voy a llevar a priori, pues, a Hotkinson por aquí Que le cambio por el carnicero Bueno, claro Está Goisea Está Goisea Ahora tiene sentido, claro Ahora sí Ahora sí, vale Navarro por aquí A priori Otro centrobampista Me llevo finalmente a Arzinsson Vale, banda Llamamos a Borufsen Y en la delantera Vamos con Jankovic Y Alonso, ¿no? Y luego ya, pues, me podría llevar a Cañi y Arguelles Y ya estaría, ¿no? Ok, pues, resultado directo, señores Vamos a darle caña Y vamos a ver cómo nos va en el primer partido de la pretemporada Contra el club Atlético Osasuna Vamos al lío Jugamos en casa Y... 0-0 Vale, no está mal No está mal, chavales No está mal El Dux perdió oportunidades para ganar Dicen por ahí Pero ahora está bien Ahora está bien, chavales Ahora está bien Me gusta Ya sabéis, la temporada pasada fue regulera Ojo, necesaria es que era un nuevo contrato Eh... Hay que dárselo, ¿eh? Hay que... No había otra opción, ¿eh? Hay que dárselo, chavales Hay que dárselo, ¿no? No me sale por aquí en lo que viene siendo... ¿Dónde está esto, tío? En promesas, ¿no? Ah, no, no me sale... Pero entonces, ¿qué cojones he hablado? No parece el mismo últimamente Hay algo que le preocupa Y cree que podría... Eh... Vale Que quiere tener un nuevo contrato ¿Y qué es lo que le he dicho? No se lo diste ¿Cómo, cómo? No, no, no Le ha dado un café Y se ha puesto ya con... Ah, vale, no se lo he dado Ah, pues estupendo Genial Es que solo me ha salido una opción, ¿no? Prova ya en COVID titular Que tiene que aprender la táctica Y es mejor que de Sarias Vale, lo probaremos Vale, por aquí El Genan ficha San Julián Perfecto Y lo que nos queda básicamente Es cerrar entonces El fichaje de Edgar Que además español Y de chiquitito, ¿eh? Gran lateral que se viene Destacó el hecho De que haya sido Hablar con él Ah, vale, vale Perfecto, perfecto Eso, claro, eso es clave Última ventana de abonos Muy bien Y programa de entrenamiento En revisión Venga, pues vamos al lío Es que a veces Las cosas pues las... Las intuyo Pero ni me las leo Macho, ya sabéis como soy, ¿no? Vale, me gustaría cerrar ya El fichaje de Edgar, tío Antes de terminar el episodio El Dux ha logrado una cantidad De traspasos récord 17 millones Brutal Es el récord histórico, ¿eh? El anterior récord era de 3 millones 17 kilos Anterior creo que fue por el... Por el... El señor este El Aliexpress, ¿eh? Bueno, pues ahí está el récord del traspaso Ahí está Aliexpress El anterior, ¿no? Número de empleados actualizan Os meten un preparador más Un preparador más Un ojeador más Y una lista de contrataciones más Ojo, ¿eh? El Borussia por este hombre Allí me hicieron la renovación Ya está feliz por tanto Y preguntan por aquí por este hombre Vale, pues en empleados Ojo, qué bueno eso, ¿eh? Y bueno, la economía 60 millones 17 millones ¡Aaah! Tenemos el 100% de la venta, chaval 17 kilos Neil McInnes viene Haber lesionado este hombre también Y Rufo lesionado Muy bien Venga, pues avanzamos pues Por favor, que me cierren ya el fichaje de Edgar, ¿no? McInnes se viene Vale, enviar un curso intensivo de idioma Y reunión de ojeo que ya está afuera Vale, pues vamos a ir a ojeo Asignaciones Y voy a crear una nueva asignación Voy a poner por aquí Básicamente Edad Máximo 21 años Calidad actual Que sea buena Y calidad potencial Ojeada Que sea soberbia Vale Y ya está Y que empieza a buscar Perfecto Vale Y a priori Pues lo he dicho A ver por aquí Antunes rechaza Vamos Antunes Al final no hubo que renovarle Y ha rechazado Y se queda, ¿no? Y ahora va por Lama Hijo de la Hijo de la Llena, tío Vamos ahí Lama se queda Grande Lama Joder Let's go Y Ortiz se va a ir cedido Aceptamos pues Madre mía Como está este mercado Ahí está el chico Maravilla Le añadimos a la convocatoria Le presentamos Le inscribimos Ahí está Comunitario de chiquitito Me queda creo un hueco más Para fichar Y esta Es muy bueno Podría ser un poquito Más rápido De lo que esperaba Pero está muy bien Fíjate esa anticipación Que tiene Ahí está Edgar Ortiz Que le vamos a colocar Eso, eso Era el titular Por la banda derecha Que me he calentado Digo, cuidado Que me estoy columpiendo Ahí está Ahí está Lateral defensivo Pero va a empezar a entrenar Como lateral de ataque Lateral de Y creedme que este tío Va a subir increíble Este chico maravilla 17 Sacrificio 12 Y de personalidad Bastante decidido Chico maravilla Que yo creo que este va a crecer muchísimo No tiene aspectos negativos Que suelen muy importantes Y creo que este chaval La va a reventar Muy muy contento Con su incorporación Jankovic lesionado Uno o dos días Vale, no es grave Y en principio avanzamos Entrarle en centros No centro en este equipo Los Jojo Aquí buscamos pases cortos No lo veo apropiado La Bokut Eliminado la reselección Muy bien Vale Y hace una oferta por aquí Que rechazo directamente De hecho me gustaría Que entrenaran en velocidad Es lo que querría Que entrenase Que creo que es el punto Que tiene feo ¿Dónde está esta mierda? Rapidez Ahí estaría Perfecto Vale, eso por ahí señores Diálogo que también es un chaval Con potencial y tal No hay que entrenarle nada Que suba en general en todo Vale, perfecto Vale, ¿Queda algo más que hacer? ¿Algún fleco por ahí pendiente? Bueno, el tema de empleados Que hay que contratar Ese preparador extra Fíjate La mejor plantilla De empleados de la liga Y contratar Pues lo dicho Un ojeador más Y un analista de contrataciones También Que me lo voy a apuntar ¿Vale? Ponlo por aquí Contratar Preparador Analista Contrataciones Y ojeador Vale, me lo dejo por ahí apuntado Que luego no me acuerdo Ni lo que tengo que fichar y tal ¿No? Vale, y la plantilla está cerrada A priori, ¿no? La plantilla a priori está cerrada Vale, me falta el lateral izquierdo Titular, ¿no? Falta el lateral izquierdo titular Es lo único que falta en principio, ¿no? Si no recuerdo mal, creo, ¿no? El lateral izquierdo titular Claro Claro Es lo único que faltaría, chavales Tío, es que plantilla, ¿eh? Fichar en propiedad Demasiado cedido Dicen por ahí Yo creo que está perfecto, Grisal Nuestro analista Va a cojo Dicen por ahí Marc sigue en el Cádiz Creo que sigue, me parece No, o igual vuelve ya Tienes demasiados cedidos Creo que está perfecto Inhalo Ponle centre Pogo Que tiene ocho Dice por ahí Es que no quiero que centre Entrar en los centros No hace falta ¿Qué equipo te va a quedar? Me va a quedar un equipazo increíble Tenemos suficientes cedidos Tenemos Tened en cuenta que Quiñones Lleva ya dos años en el club Hodkinson y Denby Es el segundo año que llevan en el club Por tanto, no son tan, tan Raros para las sesiones Dialo recién llegado Y va a ser suplente Y Edgar Ortiz Es el único titular de los cedidos Junto con los otros Que ya es su segundo año Y por eso os digo que no vamos mal Porque solo hay que ver la familiaridad Y solo hay que ver la cohesión Vamos de cine, chaval Y Borupsen pues también Cedido pero suplente O sea que me da lo mismo, ¿no? Y faltaría pues el tema De la banda izquierda Faltaría el tema De la banda izquierda Chicos, tenéis que tener en cuenta Que si queréis hacer crecer a un equipo Cuando es humilde, entre comillas Porque ya tenemos Una economía bastante bestia Tenéis que fichar cedidos Hasta que llegue un momento En el que ya podéis decir Vamos, me traigo ya un crack Y se queda en propiedad del equipo Aún es pronto Pero pronto empezaremos A llevarlo a cabo En cualquier caso, como digo Fichar lateral izquierdo Así que lo voy a poner por aquí Lateral izquierdo Libre o fichado Vamos a ponerlo por aquí Y me quito esto de aquí Que tenía todavía lo de Antonio Moreno Que a priori pues no me interesa traerle, ¿no? Bueno, pues a ver qué tal, señores A ver qué tal Y como digo muy contento De la gestión que hemos hecho En este episodio Aún queda pues algunos flequillos Por ahí que cerrar Pero tenemos una plantilla Que da miedo, chicos Que da absoluto miedo Voy a dejar por ahí colocado A como habéis pedido ¿Dónde está? ¿Dónde está? Que no lo veo, tío Jankovic Ahí está colocado Probaremos a Jankovic A ver qué tal lo hace Como delantero avanzado ¿Qué tal Emmanuel En comparación con Asier? Bueno, están ahí los dos Y a priori poco más ¿De Emmanuel Más haría alguna cosilla rara? No, es consistente y tal De Asier Teme los grandes partidos Y Jankovic Pues lo dicho Un tío que yo creo que puede ser muy completo 19 en agilidad, chaval ¡Yos! Increíble Increíble Menudo equipazo tenemos No sois conscientes de la movida, ¿eh? No sois conscientes Pero como digo Esto y mucho más lo veremos ya En el siguiente episodio Donde arrancaremos ya Con el mítico partido Contra el Kidder Minster Sin más Like, comentario Muchos por el apoyo Y nos vemos en la próxima, chavales ¡Chao!